...que se respeta, mucho más se respeta el catorce, es lograr hacerlo en la cabeza. El fin y con la sangre me guían, la venganza se me hizo un placer, la mató el corazón de un infierno, soy su cita y no más no poder, me da risa mirar los grados, y la tierra tiene el más poder. Soy el tercer uno pa' mi equipo, el cuatro fue valiente, fue mi hijo, fue batido por unos pobres, en la tierra se llega conmigo, orgulloso me siento de mi hijo, pues también responde un tatío. Yo por él me propuse el engano, en esa sala ya cumple el encargo, yo se respeta, yo se encuentro alegre, me da gusto de no desgrabarlo, porque fue un valiente con araña, de los dedos de alante contado. Con un pie presionaba su pecho, con una mano le agarra el pelo, en la otra mano le agarra un cuchillo, los dedos casi no les corta el cuello, y deje junto a alguien un mensaje, que para los niños no respeto. Y a lo más que no hay gente inocente, el que paga hay que hacer y que las lleves, los terceros ya no tienen la culpa, hay que ser y no ser los deberes, los grandes siempre contra los grandes, los grandes hoy me despido de ustedes.